Los apartamentos se encuentran frente a la playa de Boliches, en un complejo residencial con jardines, pista de pádel y piscina. Los apartamentos disponen de capacidad para cuatro huéspedes y todos cuentan con balcón con vistas al mar, cocina equipada y zona de estar comedor. En las inmediaciones del establecimiento hay bares, tiendas y restaurantes. Además, fue en giro la cuenta con buenas conexiones por transporte público, con un tren que comunica con los Boliches, con Benalmádena, con Malaga y con el aeropuerto. La zona cuenta con 7 kilómetros de playas magníficas hasta Fuenjirola, que a pesar de ser un destino turístico muy conocido, ofrece una magnífica mezcla de turistas y lugareños. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.